Bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. Atención con esto, la secretaria de salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, dio a conocer esta tarde que se encuentra en estudio el posible primer caso de hepatitis infantil en Tamaulipas. La funcionaria indicó que se trata de un menor de 14 años de Victoria y por el momento el caso se encuentra en estudio en la Ciudad de México. Los casos que salieron en Nuevo León son cuatro que están en estudio y nosotros tenemos un caso que también está en estudio. No tenemos datos, no tenemos resultados, está todo ahorita en la Ciudad de México. Molina Gamboa informó que los resultados del paciente victorense, del que se cree es portador de hepatitis infantil, se conocería durante los próximos tres días, además dio una serie de recomendaciones para evitar que los menores se contagien de hepatitis infantil. Lo que debemos decirle a la ciudadanía es lo mismo que venimos diciendo de cómo poner el COVID, lávense las manos, tengan cuidado para, si van a preparar los alimentos, lávense las manos antes de lavar los alimentos, después de ir al baño. O sea, tengamos los cuidados permanentes, si compramos las verduras, si compramos las cosas para comer, pues bien lavadas, bien desinfectadas. Y por supuesto, tenemos que cuidar a nuestros niños menores de 16 años con todos estos cuidados y estar muy atentos a la sintomatología que presenta los niños. La presa Vicente Guerrero ya bajó a un 24% de su nivel y el agua se aleja de la toma que suministra el acueducto Guadalupe Victoria y que permite bombear el líquido a la capital. Si bien las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria señalan que no existe riesgo de desabasto, sí será necesario realizar un desasolve para lograr que el agua que se extrae tenga la mínima cantidad de lodo posible. En fotografías proporcionadas por el promotor turístico Eugenio Díez Gutiérrez, se puede apreciar cómo se alejó el agua de la zona donde se ubica el cárcamo de la toma de la presa, mostrando también cómo se veía hace cuatro años. Vea usted la comparación, vaya que es una situación que preocupa. El incendio forestal que se ubica en los terrenos del ejido Monterredondo de Jaumave se encuentra fuera de control y hasta la mañana de este viernes ya había consumido 100 hectáreas. Los 26 brigadistas que se encuentran en el lugar no han podido sofocarlo a más de 10 días de haber iniciado a consecuencia de la caída de un rayo. El incendio sigue avanzando y se puede observar desde la carretera en el tramo Jaumave-Palmillas, a la altura de la entrada al Salto. Hoy en Victoria, culminó la vacunación para menores de 12 a 14 años de edad con Pfizer, así como la segunda dosis a menores de 15 a 17. También se aplicaron dosis de AstraZeneca a mayores de 18 años de edad. La Delegación de Programas para el Desarrollo de Tamaulipas informó que se realizará esta misma jornada a partir del lunes 16 en Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Gómez Farías, Jicoténcatl, Ocampo, González, Matamoros, Aldama, Yera, Sotolamarina, Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Carlos, San Nicolás, Padilla y Güemes. Juanito Mascorro y Alex La Flecha Avilés formarán parte de la Selección Mexicana de Atletismo que participará en la Copa del Mundo en la modalidad de Síndrome de Down. La competencia internacional se realizará en República Checa a partir del 19 de junio. Mucho éxito a estos extraordinarios deportistas, a brillar de nueva cuenta para poner en alto a Tamaulipas y a México. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su atención y compañía. Siga toda la información que se genera en Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pórtese bien.